La tarde de este lunes se llevó a cabo un desfile por las principales calles de Palmar Norte, en honor a estos héroes que diariamente arriesgan su vida, los bomberos. La actividad arrancó con un acto inaugural y posteriormente autoridades de tránsito abrieron el desfile seguido de los homenajeados. Según Eitel Espinosa, uno de los bomberos de esta zona aprovechan estas actividades para hacer un llamado a la prevención de incendios y también de accidentes de tránsito. Más en esta época con el uso de las luces navideñas brindan las recomendaciones, como comprar luces de calidad y revisar muy bien que todo quede apagado antes de salir de su hogar, consejos para evitar cualquier situación en las casas. Y ahora con las fiestas de fin de año, el alcohol es un tema a tratar con responsabilidad para prevenir situaciones que puedan provocar accidentes en las calles. Esta actividad fue organizada por el Cuerpo de Bomberos de Palmar Norte, con la participación de la banda del Colegio de la Localidad y autoridades de tránsito.